Antes de que se acabe... Ah, cabrón, ¿qué? ¿Qué dijiste, animal? Antes de que se acabe la pila a esta chingadera. ¿Qué chingado estás tomando? Estoy tomando el tiempo. ¡Oh! ¡Qué gracioso! Estoy grabando mal. ¡Ni pedo, va! ¡Ah! No sé si supieron, güey. A ver. ¿Cómo se ve? A ver. A ver. Vino el Dalai Lama, güey. No sé dónde chingado sea el Dalai Lama, güey. Ay, güey. Lo estaba viendo en la televisión. Y no nomás... No entrevista, güey. Dalai Lama, usted es la mamada. ¿Por qué? ¿Por qué viste ridículo? Gracias, gracias. Soy el Dalai. Soy Dalai. Calma, calma. No pasa nada, Dalai Lama. Ok, va. Hay un problema de inseguridad y, pues, cosas culeras en México. Hay violencia. ¿Saben qué dice el nene, güey? El nene desde su trono imperial de figura grande los veo a todos desde abajo. Dice, los malos son sólo un puñado. Sólo un puñado. Pero los buenos son más. La gente no ve eso. Y yo creo que son pocos. O sea, somos muchos más los buenos que los malos. Hasta se hizo una campaña, no sé si se basó en eso, que dijo ese güey de que somos más los buenos. Güey, si somos uno malo de 10. Pero tengo una pinche pistola, güey. Y los buenos son unos pinches ositos gomi, güey. Por favor, güey. Por sentido común, güey. Está mal. Está simplemente... Es que te enfocas en lo negativo, güey. No puedo salir a la calle, güey. Porque tengo miedo, güey. Te enfocas en lo negativo. En lo negativo. A la verga, güey. O sea, ¿cómo pueden decir eso, güey? Gente que no tiene ni idea, güey. O sea, no. Es que está muy estudiado. El cabrón es... culto. Es una figura pool. Sí, güey. Sí, pero por favor, güey. No tiene ni idea, güey. ¿Me imagino a güey saliendo así a la calle normal, güey? Sin guarros y sin protección, güey. Claro que no, güey. El güey hasta le limpian la cola, supongo, güey. Ay, no mames. ¿Por qué dices eso? Güey, por favor, tiene un chingo de chachas, güey. No es como que un don nadie, güey. O sea, salgas a la calle, güey. Vestido normal. Cargando sus cosas de rico, güey. A ver si tan pinche normal. Secuestrado. O a la chinga. Es que solo está dando un puño. O sea, ese puño te chinga, ni mano. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hice eso, güey? Me emputó. Así que, ay, sí, muy sabio, muy sabio el güey. Pero desde el pinche trono, güey, todo se ve tan tranquilo, tan normal, tan hay que ser optimistas. No es que sea pesimista, güey. Es que simplemente está en la chinga ahorita la situación, güey. No es pesimismo de que voy a quejarme, no más, porque hay páginas, güey, enfocadas a informar las cosas malas que pasan con respecto a la inseguridad. No suben cada dos semanas, güey, cada mes, güey. Suben como siete veces al día en diferentes partes del país, güey. Y este, o nadie, güey. ¿Y por qué o nadie, güey? Porque no tiene ni idea, güey. O sea, no vive aquí, ¿o sí? No, güey. Es un pinche riquín, rico. Buena onda. Ser felices desde mi trono y mi dinero. No mames, güey. No le puedo cachetear a nada, güey, porque estoy agarrando la pinche cámara. Mamás, güey. Mamás que te diga eso. Es como si un rico le hice un pobre, güey. No sufras ya, güey. Bye. Porque eso viene, güey. O sea, viene de visita, güey. Güey, nos viene a visitar un pedazote de caca, güey. Hay que recibirlo bien y hay que tragarnos todo lo que le salga del hocico, güey. ¡No! ¡No, güey! No tienes... Me emputa, güey. O sea, ustedes ven esto, güey. También me sale mucha caca del hocico, güey. Mucha, güey. Pero trato... No, no, no trato de que sea nada, güey. Es una pinche opinión, güey. Pero... No lo tomen... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienes que ver tú cuando va ahí la manada, güey? Nadie te ve, si es cierto, güey. Si igual la vemos. Y no lo sé apagar, mira. Mira cómo grabo, pendejada. ¡Hola! Soy el dedo. Volví. Más rojito. ¿Por qué estás rojito, cabrón? ¿Por qué esta cámara no vale, verga? ¡No te vayas! No, ya vine. ¡Hola! Ya voy, ya, chico. Bueno... Chao. 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 Gracias por ver el video.